Hola, hola, hola. Mirando, mirando, mirando. Habladillos, chicos, mirando. Nada, muchísimas gracias a la Federación Española, a los árbitros, a la Federación Extremeña y a Isla Valdecañas. La verdad es que hemos estado muy a gusto, nos han cuidado de maravilla y seguro que hablo por todos los jugadores. Felicitar a todos los participantes, especialmente a los premiados aquí, a Asturias, Madrid, y Andalucía. La verdad es que la batalla esta tarde, bueno, y esta mañana ha sido tremenda. Espero no tener que pasar por este mal trago, mal rato otra vez, pero la verdad es que enhorabuena por el, no sé, por el gran partido que cabe ser. Muchas gracias. No me quiero olvidar de un par de personas que la verdad es que nunca salen en la foto, pero hacen un trabajo, ¿no?, de puertas para adentro, que son Cristina y Ricardo. Y creo que hablo en nombre de todos. Nada, nada, para acabar, o sea, a los chicos, pues, ¿qué os puedo decir? Estoy muy orgulloso de haber sido vuestro capitán esta semana. No me lo hagáis otra vez lo que me habéis hecho hoy, pero bueno, espero que podamos repetir otros años. Y nada, nos vemos el año que viene aquí en Extremadura, otra vez. Muchas gracias.